No sepan, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo, va a cobrar una traición, y arrancarle del olvido los tiempos de un melejón. Mi loca quiso crucerse a mi loca, a la revocación, mi loca para que nunca la canten en tu alcón. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.